hola bienvenidos a mi canal como ustedes saben soy daniel verdín billete de nacimiento y tarotista profesional desde aquí quiero darle un saludo a todos y a todos gracias por vuestro apoyo sé que estos vídeos te les está ayudando están conectando con muy buena energía por lo cual vamos a intentar hacer hoy vamos de horóscopo y en este caso vamos con el signo tauro así que tauro desde aquí te mando toda mi energía te mando toda vibración te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo vamos a intentar conectar de la mejor manera vamos a ver cómo se van a comportar los astros vamos a ver cómo está la energía en los próximos días es importante saber que nos van a predecir cómo se va a comportar la situación y que está por venir que es muy importante saber en estos momentos de tan extraños para mucha gente tan excepcionales saber qué lo que va a pasar cómo se van a mover las cosas que van a que 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 camino vamos a agarrar cómo se van a ir estableciendo y progresando la situación a partir de ahora y esa energía tenemos que verla vamos a ver si vamos viendo cosas reales importantes que nos dé esa fuerza o esa estabilidad bueno para el signo tauro les pido que si les gusta el interactivo de hoy por favor den un like así podemos continuar y seguir haciendo esto interactivo compartan lo porque así en las redes sociales porque así pueden ayudar a más personas también al canal suscríbanse al canal de la campanita para que lleguen las notificaciones y escribir de nuevo los vídeos los datos para ese sorteo semanal de esa lectura y evidencia en la comunidad ustedes pueden ver la persona ganadora vale semanalmente todas las semanas ya ayer salió la persona ganadora del ritual y de la lectura y evidencia así que ya saben bueno vamos a utilizar como siempre por el signo tauro la diosa del oráculo que es un mensaje muy importante combinado con el tarot del paraíso y haremos una lectura y evidencia para el amor y otra lectura y evidencia para el tema de finanza trabajo y economía a ver cuál va a ser el comportamiento así que vamos vamos a empezar vamos a intentar conectar de la mejor forma con el signo tauro así que tauro muy atento a ver cuál va a ser el qué mensaje nos va a dar en este momento la diosa del oráculo para el signo tauro bueno nos sale la diosa compasión rechaza los juicios sobre ti misma y los demás y siéntate en el amor y la luz que se haya en todos nosotros con compasión rechaza los juicios sobre sobre a ver sobre ti misma y los demás y siéntate en el amor y la luz que se haya en todos nosotros esto es lo que nos marca claramente una energía muy importante ahora vamos a pasar al tarot del paraíso para el signo tauro a ver cuál es el mensaje que nos quiere decir aquí salen fotografías del pasado nos vemos como recordando la familia acuérdate de nuestro de nuestro momento de felicidad acuérdate de nuestro momento de felicidad habla un poco de de esas de esas situaciones que hemos vivido de esas conexiones de esa de ese amor de esa integridad acuérdate de mí en nuestros momentos de felicidad así que vamos ahora por favor vamos a centrarnos en en el tarot evidencia para ver qué nos sale cuál va a ser el comportamiento a partir de ahora vamos con la lectura vamos con la lectura vamos a ver un poco por dónde va a ir todo a partir de ahora y vamos a centrarnos a ver cuál va a ser un poco la situación cómo se va a establecer todo estamos con el signo tauro vamos con el amor a ver cuál va a ser el comportamiento cuál va a ser la situación a partir de ahora qué pasará en los próximos días recordarles que todo esto está hecho con mucho amor con mucha con mucha fuerza con mucha estabilidad y quiero saber el comportamiento wow una lectura especial para tauro de verdad tauro aquí no te puedes quejar porque te vienen cosas fundamentalmente positivas muy abiertas muy prósperas llenas de mucha fuerza y de mucha integridad mira aquí te marca por un lado te sale justicia es la estrella y la emperatriz o sea es un trío total este es el trío mejor que podríamos ver o sea es como que ahora mismo como que todo como que es cuando te toca tu momento es tu momento tu situación es cierto que estás cerrando esa etapa o ese ciclo de tu vida y hablan de una gran apertura una gran apertura en el amor por supuesto muy marcado en el amor recordar siempre que estamos en el amor pero yo desde mi evidencia te hablo que no va a ser solo el amor si no va a haber una apertura importante y significativa donde tú vas a empezar a sacar cosas importantes muy positivas para ti por cual por lo cual confía íntegramente en todo el procedimiento en toda esta situación que va a venir a partir de ahora pero si entras en un momento circunstancial importante donde debes conectar donde debes moverte en otra línea en otra atmósfera porque si veo un progreso y una situación que va a ser muy reconocida muy estable y muy próspera hacia tu vida por lo cual aquí marcamos justicia para ti hablamos de nueva apertura de nueva situación hablamos de prosperidad de gran cambio y hablamos de un amor muy integral que va a empezar a ser más sin y se va a destacar a partir de ahora quiere regresar y tiene nuevas intenciones aquí yo creo que hay nuevas intenciones nuevas cosas hacia ti que va a percibir esta persona por lo cual debes estar feliz en lo que te digo sabes debes tener toda la fe toda la confianza pero ya te puedo decir que esto tiene una garantía tiene una estabilidad tiene una proyección y unos pensamientos que son únicos que son totalmente positivos importantes a nivel general digamos como que todo a partir de ahora se va a empezar a mover que va a traer situaciones que van a traer cambios que van a ser totalmente para bien y esto de ustedes le va a dar una fuerza y una garantía totalmente importante digamos como es como que todo a partir de ahora se va a empezar a mover va a traer esa estabilidad va a traer esa proyección que les aseguro que va a ser bastante importante y bastante significativa por lo que yo puedo sentir y por lo que me llega a nivel general por lo cual todo esto va a empezar a moverse en otra dimensión en otra situación que es muy importante tenerlo muy en cuenta ahora mismo eso es lo que yo siento es lo que me llega es lo que percibo a nivel general por lo cual aquí lo que viene va a ser súper importante súper estable y muy muy enlazado y muy unido a situaciones nuevas entonces hablamos de Tauro lo que sí está claro que quiere regresar y tiene mucha tiene mucha estabilidad hacia ti quiere regresar y tiene mucha estabilidad hacia ti quiere volver a resurgir y quiere volver a ese compromiso por lo cual yo te digo que estás de enhorabuena estás en un momento importante próspero súper positivo y que te aseguro que lo que te aseguro que lo que te va a venir te va a dar una estabilidad te va a dar una garantía y te va a dar un gran cambio próspero y a la vez muy muy significativo por lo que puedo sentir y por lo que me llega en el aspecto general o sea que aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es ese amor es como se va a ir integrando es como va a ir surgiendo todo porque yo veo que el sentimiento es totalmente sincero es totalmente estable y considero que va a ser muy importante lo que va a pasar ahora así que atento y muy atento Tauro a todo lo que se va a mover a partir de ahora cómo se va a ir alineando cosas y yo te aseguro que todo eso a ti te va a dar una garantía y una gran estabilidad importantísimo que te metas en mente lo que te estoy diciendo esto en relación al amor así que felicidades porque siento que esto es para mí esto es lo que te digo es muy bueno y muy positivo lo que viene vamos ahora al tema laboral finanza economía a ver qué comportamiento vamos a tener cómo se va a mover el Tauro en los próximos días si las cosas van a estar bien es un poco ver un poco la las formas de todo lo que se va a ir moviendo a partir de ahora así que del amor no solo el amor yo te vi ya una gran apertura y un gran cambio que va a ser importantísimo para ti eso te va a dar una fuerza mayor y estoy seguro que las cosas van a moverse en otra dimensión vamos entonces a la parte laboral económica a ver cómo se va a mantener si va a ser sostenible si va a haber continuidad si va a ver si va a mejorar si va a haber una mejoría bueno aquí a ver lo que les explico vamos a marcarlo vamos a marcarlo desde aquí tenemos el rey de basto tenemos espadas y tenemos también oro vale esto es lo que puedo este es el triángulo que tenemos de ahora ahora vamos a ver un poco toda la combinación por supuesto y vamos a ver la evidencia que nos marca en el amor para el sí perdón para el tema laboral para el tema laboral lo que sí puedo indicar aquí es como que todo está muy parado está todo muy últimamente como como que no fluye las cosas como últimamente que no termina de avanzar pero sí sé que pronto van a llegar noticias van a ver noticias importantes estas noticias van a hacer que ustedes puedan ver un poco ese futuro inmediato vale porque aquí veo que esa información trae un relacionado con algo laboral y económico que les va a venir muy bien para los próximos años o para los próximos para realmente para esos próximos años porque si hablo de algo sostenible y algo de continuidad por lo cual las cosas van a ir muy niveladas muy estables no veo que tengan dificultades para nada todo lo contrario veo una situación que al final se les va a regular se les va a ir estableciendo siento que para ustedes van a ser totalmente positivos los indicadores por eso sé que todo va a ir dentro de un orden y de una situación bastante importante y deben dar ese gran paso vale un poco lo que puedo predecir y lo que puedo predecir y lo que puedo sentir ahora mismo por lo cual la garantía y la situación que yo veo es buena no es negativa para nada todo lo contrario veo que deben continuar deben seguir dando paso y si siento que todo poco a poco se les va uniendo y se les va a ir estableciendo deben ir hacia adelante porque todo se les va a normalizar y establecer tanto en la parte laboral como en la parte económica y yo lo veo de una forma futuro inmediata podemos hablar de semana un mes como mucho pero la información que les va a llegar para ustedes va a ser buena va a ser sostenible y va a ser estable es un poco lo que les hablaba el amor que todo se les va a ir abriendo todo va a ser próspero y positivo o sea que no van a tener realmente ningún tipo de dificultad todo lo contrario yo noto que todo se les va a establecer y todo va a ir dentro de una situación realmente importante y positiva bueno vamos ahora con el número a mí me llega el número 6 para el signo tauro y el color me llega el color blanco y el color tierra esos colores neutros colores suaves para cualquier reunión por evidencia y el número el número 6 así que si suelen jugar al azar o suelen hacer cualquier cosa intenten utilizar el número 6 vale eso es lo que les puedo decir es lo que me llega es lo que puedo conectar y es la energía que a mí puedo percibir bueno espero y sé que les va a ayudar este interactivo de hoy espero que les valga que esta información sea para ustedes veraz por lo cual yo les mando toda mi energía y toda mi vibración para siendo tauro recordarles por favor darle un like compartirlo suscribirse al canal darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y no olviden poner los datos debajo de los vídeos para ese sorteo de esa lectura y evidencia si quieren una lectura que dice conmigo en privado en el canal sale el whatsapp y el teléfono fijo para concertar cita conmigo en privado pues nada desde aquí desde aquí les mando toda mi energía toda mi vibración les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo